Esto es una vez un señor va por la calle y se encuentra con una señora y la señora de repente le dice, señor, pero yo quería verte, sale hoy, ¿a mí pa' qué? Sí, porque yo sueño que anoche me corrieron, me corren, me corren y yo corro, corro, me corren, me corren y yo corro, corro, cuando pa' llegué a tu casa me vestí debajo de tu cama. Sale él, oh, debajo de mi cama, ah, pues te usiste un hoyo porque yo duermo en el suelo. Si este video te gustó y te reíste con él, suscríbete, dale a la campanita porque nosotros subimos video semanal, así que ya lo sabes, compártelo y comenta, no sea egoísta, deja que tus amigos se rían, comparte este video.